Del barrio La Mondiola Sos el más rana y te bate en garufa Por lo bacán tenés más pretensiones Que bataclana que hubiera hecho suceso Con un gotán durante la semana Meta laburo y el sábado a la noche Sos un doctor, te encajas las polainas Y el cuello duro y te venís pa'l centro Te rompe dos garufas Escucha que eso es divertido Garufa, vos sos un caso perdido Tu vieja, dice que sos un bandido Porque cuentan que te vieron la otra noche Por la calle San José Caes a la milonga En cuanto empieza y sos para las minas El variador sos capaz de bailarte La marselleza, la marcha, Garibaldi Y el probador con un café con leche Y una ensaimada remata esa noche Te va a canal y te va a canal y al volver a tu casa De madrugada a ti yo soy un rana Fenomenal Garufa, escucha que eso es divertido Garufa, vos sos un caso perdido Tu vieja, dice que sos un bandido Porque cuentan que te vieron la otra noche Por la calle San José